Y en nuestra sección de Actualidad, el presidente Santos sancionó la ley que amplía a 18 semanas la licencia de maternidad. Esta iniciativa impulsada por la bancada del Centro Democrático fue aprobada por el Congreso el 14 de diciembre del año pasado y solo le faltaba la firma presidencial para convertirse en ley y empezar a regir en el país. El proyecto establece además una semana de licencia obligatoria que las empresas deben otorgar a las mujeres embarazadas antes del parto y prevé la ampliación de dos semanas de licencia cuando se trate de un parto múltiple. El jefe de Estado sancionó también una ley que adopta la estrategia de Salas Amigas de la Familia Lactante, que tendrá aplicación en todas las entidades públicas y en las empresas privadas con capitales superiores a los 1.500 salarios mínimos o que tengan más de 50 empleadas. La normativa sancionada busca que las mujeres en periodo de lactancia dispongan de un espacio digno que cuente con todas las especificaciones técnicas de higiene y salubridad en sus lugares de trabajo, donde puedan extraer la leche materna durante la jornada laboral para luego transportarla a sus hogares. Tal estrategia permitirá que la ausencia temporal de la madre trabajadora no afecte en absoluto la alimentación del bebé. Además, contribuye a la dignificación de esta actividad fundamental.